Por tercer año consecutivo, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad con ADIS premió a los ganadores del concurso de Buenas Prácticas de Gestión Inclusiva, el cual otorga el reconocimiento, inclusión y discapacidad a entidades públicas, empresas, organizaciones sociales y personas naturales que hayan implementado con éxito acciones que contribuyan a la inclusión plena y efectiva de la población con discapacidad en la sociedad. Es un tercer año consecutivo que se realiza este concurso y esto no quedará ahí. Esperemos que en esta ceremonia no solamente nos llevemos gratos recuerdos, sino también que sigamos avanzando. Los desafiamos a los ganadores, a todos y todos que han sido el día de hoy mencionados, a continuar. Ayudarnos a cambiar a nuestra sociedad. Necesitamos transformar nuestra sociedad y para ello los necesitamos a todos y todas. Este evento pretende o tiene propósito de reconocer los esfuerzos que realizan tantas asociaciones, empresas, entidades públicas, incluso personas naturales que realizan acciones. Entonces, nosotros somos testigos que todavía existen barreras que impiden que las personas con discapacidad podamos movilizarnos o ejercer nuestros derechos en igualdad de condiciones que las demás personas. Y estos esfuerzos que se realizan a nivel de temas inclusivos favorecen y dan una iniciativa, da un ejemplo para que otras entidades, otras organizaciones, otras empresas puedan copiarlas, por qué no decirlo así, y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Asimismo, se hicieron menciones especiales de colaboración a la inclusión a personas naturales que vienen aportando con proyectos e iniciativas en beneficio de la población con discapacidad. Se reconoció 10 buenas prácticas que buscan mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, las mismas que se encuentran en las categorías de acceso a la justicia, arte y cultura, comunicaciones, deporte, educación, empleo y emprendimiento, infraestructura, participación política y cívica, protección social y salud. Conadis, acercándose más a la gente. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.